Hola, son las 12.33 minutos. Qué bueno que viniste. Qué bueno que estás ahí. Miren, y por aquello de que llega el fin de semana y hay que crear un poco de conciencia del ahorro, ¿no? Sí, señor. Siempre bueno, ¿eh? Sobre todo cuando uno recibe un dinerillo, que uno como que se vuelve loco los fines de semana. Sí. En esta ocasión nos acompaña el señor Gregory Soriano, gerente de negocios AFI Reservas, que es la administradora de fondos de inversiones. Así que, bienvenido, ni locas ni cuerdas. Hola, Gregory, bienvenido. Muchas gracias, chicas. Bueno, pero esta bulla, lo que pasa es que... No, no, sin bulla también. Esto es una buena nueva que vamos a recibir de parte del señor Gregory. Muchas gracias por la bienvenida y hola a todos. Primero que nada, y antes que todo, dígame, por favor, ¿qué es AFI Reservas? AFI Reservas es la administradora de fondos de inversión del grupo Reservas, de la familia Reservas, el grupo financiero más grande del país, como sabes, Banco Adrodominicanos. Y nosotros nos encargamos la AFI de manejar lo que son los fondos de inversión. Fondos de inversión, para decirlo de una forma un poco resumida, son patrimonios autónomos, donde básicamente lo que se hace es que se recibe el dinero de los clientes, de terceros, se administra de forma colectiva y en función de esa administración de los recursos, pues obviamente se le paga un rendimiento a cada uno de los clientes, que son técnicamente llamados aportantes. Entonces, la idea de acercarnos a ustedes ahora con el tema de los fondos de inversión, es que así como tú mencionas, que se acercan unos días buenos, que uno recibe un dinerito adicional, por aquello del doble sueldo, doble sueldo, de la regalía, es invitar a los clientes, no necesariamente que sean clientes reservas, a los dominicanos en general, a que abran su cuenta de fondos. La cuenta de fondos es un producto que lo puede utilizar en paralelo con tu cuenta de ahorro, es una cuenta que no se vence, es una cuenta que no se cancela, es una cuenta que no tiene costo, y que puedes empezar tu fondo de inversión en peso desde 10 mil pesos en adelante. Ok. En el caso de peso y de 500 dólares en adelante en el caso de los dólares. Y Gregory, ¿en qué momento entonces yo puedo disponer de mi dinero, de ese fondo? Importante. Nosotros tenemos diferentes fondos que se diferencian por el plazo, corto, mediano y largo plazo. Dependiendo del fondo que tú elijas, si es de corto, mediano y largo plazo, concluido el periodo mínimo de permanencia, ya tú puedes retirar todos tus recursos, sea tu capital, con el rendimiento que hayas generado durante ese tiempo. O sea, con tu ganancia. Con tu ganancia, si quieres, porque cuando se cumple el vencimiento del fondo, por ejemplo, yo tengo un fondo de 90 días, eso quiere decir que el cliente no puede retirar el dinero antes de los 90 días sin penalidad. Ok. Concluido los 90 días, el dinero está disponible para tú retirarlo cuando quieras, no es que se te devuelve al menos que tú lo solicites, o sea, te puede quedar el tiempo que tú quieras. Otra ventaja es que le puedes hacer depósitos adicionales a tu cuenta de fondos, todos los depósitos o aportes adicionales que quieras, desde mil pesos en adelante, en el caso de las cuentas en pesos. Ok. Y desde cien dólares en el caso de la cuenta en dólares. Por ejemplo, en el caso mío, yo estoy ahorrando en AFI reservas en dólares. Correcto. Yo tengo la opción de hacerlo desde mi aplicación, porque si es así no me he dado cuenta. O sea, desde mi net banking yo puedo hacer ese transfer, ¿o debo de ir físicamente a una...? No, puedes hacerlo desde la aplicación, la transferencia del monto que quieres agregar a tu cuenta. Ok. Tú lo único que tienes que hacer, entonces, posterior a esa transacción electrónica, enviarnos por correo el comprobante que te genera para poder registrar ese aporte adicional que le estás haciendo a tu cuenta. Ah, ok. Es la única forma. Sí, ¿no? Correcto. Una cosa bien organizada. Bueno, está muy interesante. ¿Hay alguna forma de que yo califique para esto? Tengo que, yo soy parte ya de reservas, de reservas, ¿tengo que calificar para estar en el fondo? A ver, todos calificamos. Ok. El único requisito es, obviamente, la intención del deseo de abrir tu cuenta. Sí, obviamente, se tiene que completar un proceso, un formulario, documentación, la justificación de tus ingresos, lo básico y lo mismo que aplicaría para cualquier transacción, obviamente, financiera. Como sabes, somos una figura regulada y cada cliente, cada expediente, no importa el monto de la transacción, pues debe estar, obviamente, bien completo y correcto. Como debe ser. Wilson. Tu pregunta, la primera. ¿Cuáles son los beneficios que tiene con relación a los certificados? Bueno, mira, en realidad, el producto de fondos de inversión o las cuentas de fondos, más que tratar de darte una diferencia con el certificado en ventaja, lo que te procura es darte la opción de que, además del certificado, tú tienes la cuenta. Por ejemplo, en el caso nuestro, los rendimientos, y aterrizando a tu pregunta, son rendimientos variables, a diferencia de los productos tradicionales que conoces, que son tal vez un rendimiento de tasa fija. ¿Por qué son variables? Porque yo, lo que hacemos en la administradora es que al recibir esos recursos, se colocan en el mercado, en los mismos instrumentos que tú conoces, y en función de ese rendimiento que se obtiene, de las diferentes inversiones, que se le paga un rendimiento que es diario. O sea, cada cliente acumula rendimiento todos los días. Ok. Entonces, dependiendo del fondo que tú estés, como le comentaba a ella por el plazo, entonces, en función de ese, es que te genera un rendimiento. Si te lo aterrizo, en los fondos en peso actualmente están oscilando entre un 4.50 de rendimiento anual, hasta un 6.50, dependiendo del plazo. Y eso es tasa del día. Si me lo preguntas en una semana, de repente el rendimiento es otro. En el caso de los dólares, los rendimientos actualmente son muy buenos, porque está oscilando entre 2.50 hasta un 3% de rendimiento al año, que en la cuenta de dólares es un producto nada más de 30 días. O sea, básicamente es muy corto plazo. Entonces, tu dinero después de los 30 días estaría disponible, como si lo tuvieras en tu cuenta normal, a cambio de un buen rendimiento. O sea, ahí es donde radica, digamos, la diferencia. Por ejemplo, Gregory, hay personas que están escuchando que de pronto tienen ahorros incertificados. ¿Tú les recomiendas a estas personas ese dinero que está incertificado es invertirlo en una AFI? Mira, la recomiendo... O son dos tipos de ahorros diferentes. A ver, son cosas diferentes. Pero el rol de nosotros en la AFI, además obviamente de la captación de fondos, y la figura del promotor de fondos, que es quien interactúa con el cliente, obviamente, es asesorarle. Y la recomendación de si invierte aquí, allí, en un fondo o en otro, está determinada por tu necesidad. No es yo decirte, coge el producto porque ese es el producto. No, no, no. Lo primero que sé, en el formulario que el cliente completa, se le hacen una serie de preguntas para determinar su perfil inversionista. Y en función de eso es que yo te recomiendo tal o cual. Pasa, y ustedes lo saben, que los dominicanos somos muy sensibles a la tasa, está cero, muy... En función de... Yo te doy el dinero, ¿cuánto me voy a ganar? Sí, claro. Esa es la única pregunta que quiere. ¿Y cuánto es la tasa? No le importa a los otros, nada más cuánto es la tasa. Entonces, no es así. Porque de repente yo te puedo hablar de mi fondo de un año, que tiene una tasa buena, y a ti te gusta, y tú quieres darme el dinero. Pero si tú ese dinero lo estás ahorrando, lo estás invirtiendo, porque entre meses te quieres comprar un carro, yo no te voy a recomendar el fondo de un año, porque tú vas a necesitar tu dinero antes. Exacto. Entonces, la necesidad es que llevas a recomendar una cosa o la otra. Excelente. Bueno, yo creo que hemos cubierto algunos puntos interesantes de AFI Reservas, una cultura interesante de ahorro. Y si viene ahora el doble sueldo, aproveche. Claro. Inteligentemente. ¿Cuál es el dinerito que siempre es bueno tener ese fondo ahí clavado? ¿Qué, Wilson? Yo tenía dos preguntas. Te vamos del WhatsApp del señor para que le escriban. Adelante, güey. Los fondos pueden servirle garantía para tener otro tipo de producto del banco. ¿Como un préstamo? Sí, la figura del fondo lo permite. Obviamente esa parte ya la maneja el banco, depende obviamente de los bancos, porque hay administradoras de fondos diferentes, pero sí es posible. En el caso nuestro, y María Angelica, reiterar la invitación, que ahora como tú dices, el tema de la regalía, doble sueldo, prueben, acérquense a nosotros, abran su cuenta, como les dije, que no tiene costo, sacan una porcioncita pequeña, si quieres eso mismo, 10 mil pesos, que es el monto mínimo, para que abras tu cuenta en diciembre, y ya cuando llegue enero, que se juntan todas las deudas, pues por lo menos tú tengas ahí, hayas dado el primer paso. Nos pueden contactar, redes sociales, tenemos una cuenta en Instagram, que se llama así mismo, AFI Reservas. Excelente. En nuestra página web, AFI Reservas.com, también está toda la información en detalle, de los fondos que te he comentado, se publican también a diario los rendimientos, o sea, las tasas de lo que paga cada fondo, para que la gente más o menos se ubique, el rendimiento al día, y el rendimiento histórico, que le sirve de referencia a un cliente interesado, saber que más o menos, ha rendido el determinado fondo que elija, y toda la información, obviamente técnica y regulatoria, que también es una responsabilidad de nosotros, informarse al cliente al momento de abrir las cuentas. Nos pueden escribir por el correo, bien fácil, negocios, arroba AFI Reservas.com, está en la página web, o nos pueden llamar por teléfono, al 809-960-5980. Excelente. Más claro que el agua. No, mira, de verdad que a mí me parece interesante, si los que nos están escuchando ahora mismo, no tienen esta cultura del ahorro, yo creo que darse la oportunidad de hacerlo, a través de una administradora de fondos de inversión, pues sería una gran idea, porque es ganar, ganar de todas las vías que usted lo ve. Reiterar el agradecimiento del señor Gregor Isoriano. A ustedes. De negocios de AFI Reservas, por acercarse a Ni Locas Ni Cuerda, y compartir esta información tan potable, para toda nuestra audiencia. Un placer para mí. En este momento nos vamos a una pequeña pausa comercial, ustedes no le cambien, porque tras la pausa, seguimos con mucho más de Ni Locas Ni Cuerda.